¿Qué les dijo? Yo tiene, por lo menos, que no veo al senador Armenta. No le he visto desde que yo la conozco a los diputados. También este fin de semana han difundido distintos mensajes, uno que llegan a través de teléfonos celulares, en contra del senador Alejandro Armenta. En redes sociales le atribuyen a su equipo, pues, esta, saber su opinión. ¡Ah, cariño, también están... ¿Qué no han venido de todo el programa? ¡Cuál es el chileo, también está! ¡Cuándo se puede...